Hola, hoy les muestro cómo realizar este adorno. Es muy fácil y económico. Son tubos del papel higiénico. Lo puede pintar en otros colores para adornar la pared, la ventana, el arbolito de navidad. También los puede realizar en foamy con diamantina en diferentes tamaños. Colocamos una hoja de papel, marcamos 10 centímetros, marcamos 5, en esta medida marcamos 1 centímetro y medio. Unimos estas marcas. Así doblada recortamos. Recortamos el tubo de papel higiénico. Con este molde recortamos las figuras. Recortamos 16 piezas igual. Pegamos 2 piezas. Utilizamos pegamento blanco o la pistolita con silicón. Así pegamos las piezas de 2 en 2. Después pintamos en el color que guste. Voy a utilizar pintura acrílica color rojo. Son 8 piezas que pintamos en color rojo. Pintamos los tubos del papel higiénico en color rojo, los dos lados. Seco la pintura de color rojo. Presionamos el tubo de papel. Marcamos 1 centímetro. La parte de abajo también. Y recortamos. Así formamos las tiras. Recortamos las tiras en este lado. Aquí pegamos. Marcamos una tira de 18 centímetros. Y recortamos. Y formamos 8 tiras igual. Pegamos las figuras. Doblamos este, la tira. Y pegamos aquí. Aquí pegamos 1 centímetro. continuamos con otra tira hacemos lo mismo al centro de la tira y continuamos con todas las piezas puede utilizar la pistola de silicón pero en cartón es mejor el pegamento blanco para que no se despeguen las piezas para que no se despeguen las piezas y así quedan las piezas todas pegadas como le dije es mejor con el pegamento blanco para utilizarlo en el cartón le dura más el trabajo con el silicón se despega con el movimiento pero lo hice para el video porque es más rápido en color rojo recortamos figuras en forma de hoja y de seis centímetros de largo por dos centímetros de ancho recortamos ocho piezas igual pegamos un centímetro en el centro de estas tiras y así continuamos pueden ser del mismo color o en otro color diferente levantamos los pétalos ponemos el pegamento blanco en estas figuras puede ser toda esta la voy a poner en color amarillo la flor del centro la diamantina en polvo color rojo esperamos que seque hacemos lo mismo en las siguientes figuras en el centro puse diamantina en color oro diamantina en polvo colgamos por aquí vamos a poner un cordón para colgar y así queda lista también lo puedes realizar en foamy en diferentes colores y tamaños foamy con diamantina osper ま 경우에는 o prov relatively lector lu Las medidas de esta figura este tamaño son las tiras de 12 centímetros Las figuras de 6 por 2 centímetros y los pétalos de 3 por 1 centímetro de ancho También puede adornar con los botones Espero les guste y les invito a suscribirse si no se ha suscrito y activar la campanita de notificación para ver los siguientes trabajos Muchas gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!